El trastanilla también me va? No, no es parte Ya aquí empieza el patado hasta acá No, pero levanta un chismo de polvo Ah, el trastanilla también me va? Suelas en el... Para acá viene... El lunes van a venir para acá Las tiendas ahí ¿Licardo? ¿Quién? ¿Licardo? No, pero el Ricardo va a venir El lunes nadie trabaja Ah, no? Bueno, se toca venir los lunes El lunes que venga viene para acá O sea, el lunes allá hay otro pueblo Que se llama la estancia O sea, que el lunes toca aquí ¿Eh? El lunes toca por aquí Si, aquí o aquí Si no, si no se quiere aburrir o algo así Puedes hacer un cambio con él ¿Sabes qué? Yo una semana me voy a poner Si, lo que le iba a decir también Porque... Como que yo creo que me voy a aburrir ahí Yo le voy a decir ¿Se puede, verdad? Si, si, si Puede Un mes Me gustó lo que vas a hacer De que... ¿Sabes qué? Un trastanilla se mata No te quedaste Lo que voy a mover la chiqueada ¿Eh? Está muy bien Porque el esgaro dijo No, ni madres No me quedo ¿Cómo, cómo, cómo? No quería quedarte aquí Nunca se quiso quedarte Pues fin de semana Avión, fin de semana Que no había nada Nada, nada Nada, nada Y aquí empieza a arandas Hacia aquí Porque acá puede llegar a Manuel Doblado Calpas San Francisco León Y todo derecho a arandas Guadalajara doblada Guadalajara